Este proyecto es fundamental para la renovación de la democracia costarricense. La democracia conforme lo que establece el artículo 9º de la Constitución Política es una democracia de participación y el poder lo ejerce el pueblo. Hay cosas que la gente se le olvida o no lo conoce, como que el poder lo ejerce el pueblo. Entonces ese poder ahora hay que matizarlo, hay que arreglarlo, hay que darle el poder real al pueblo y ese poder real se realiza a través de proyectos de ley como este. Por eso si usted es un ciudadano que está interesado en tener poder, en quitarle el poder que lo está martirizando en este momento, entonces ayúdenos a conseguir la firma para un proyecto tan importante.